No se me cumplió, pero bueno, en fin, uno tiene derecho a sus sueños. Recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Mata. Carlos, adelante, por favor. Gracias por venir. Gracias, gracias. Bienvenido. Qué placer. Sabes que siempre que vienes al programa, me alegro. Ah, pues yo más. ¿Cómo estás? Muy bien, mi comandante jefe. Qué tremendo eso, ¿no? Es impresionante. Sí, tremendo. Es impresionante. Impresionante, es decir, ya la respuesta no importaba. Lo importante era el calificativo del comandante jefe. Ella ya no sabe lo que estaba contestando al final, pobre. Adular y adular. Pobre, ¿no? Tú hiciste algún tipo de instrucción militar. Quiero decir, cuando eras joven, ¿era obligatorio el servicio militar? Sí, estábamos exceptuados los que estábamos estudiando en ese momento y teníamos manera de mostrarlo. Ah, te salvaste. Y había un sorteo también. Y la verdad es que me privé de ese placer, gracias a Dios. Sí. Sí, no te veo ahí con botas y uniformes. No, por Dios. Además, serías extremadamente indisciplinado. Sí, me imagino. No, levantarse a las cinco de la mañana con una diana, o sea, debe ser terrible. Terrible, con una diana es con un... Es cinco, el toque de diana que llaman, ¿no? Sí, el toque de diana. Debe ser espantoso. Espantoso. Aunque tú eres un hombre disciplinado, los actores lo son. Es decir, mantener la rutina de estar todos los días actuando y tal, no es una cosa sencilla, ¿no? Sí, el caso mío es que yo soy un disciplinado cómodo. Es decir, yo soy disciplinado con las cosas que me interesan y con las otras. Soy un desastre, lo tengo que confesar. Es como, dicen que por el signo del zodíaco y la cosa, y yo soy virgo, en arquitectura era maniático del orden y la perfección cuando estudiaba y ejercía. Y, pero en la vida, mi casa parecía un pandemón, es decir, una guitarra eléctrica por un lado, un cuadro a medio pintar por el otro. Bueno, porque eres un artista. Un calzoncillo guindando de la lámpara, que es muy bonito, por cierto. Un calzoncillo guindando de la lámpara. O dos, a veces si estaba muy alocado, pues dos. Claro, claro. Pero siempre eran tuyos, ¿no? Pues. Ese es el problema, el problema es que mi casa, a veces, no es el mío. Y me trae problemas con mi mujer. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te encontramos? Pues actualmente en Miami, pues yo siempre he vivido aquí, pero estoy franco, pues en los últimos cinco años he estado trabajando mucho en Venezuela porque la madre de mis hijos se llevó a los dos menores, se los llevó a vivir allá, lo cual fue una experiencia que yo creo que era importante para ellos. Pero no es para ti, me imagino. Sí, sí. Entonces empecé a trabajar para estar cerca de ellos. Yo soy muy, muy amoroso con mis hijos, ellos conmigo. No lo dudo. Nos caemos a besos y el mayor tiene 25 años y, por ejemplo, disfrutamos mucho la obra del marrano, que llamamos. ¿Que se entiende por...? ¿Qué? Que los cuatro nos tiramos en una cámara a ver televisión, abrazados y tal, y no... Es muy rico. Esa es la relación. Entonces me hacían muchísima falta. Te felicito. No, yo los disfruto enormemente. Y entonces, claro, ¿te encontraste algo que hacer en Venezuela? Claro, hacía novelas, hacía lo que sea para estar cerca de ellos, para poderlos tener los fines de semana. Pero ahora, luego, ella se volvió a casar, tuvo un hijo y ahora se fueron a vivir a Panamá. Entonces, este año que terminó, pues, estaba haciendo una telenovela por accidente, porque realmente estaba haciendo una película que se llama La Mujer del Coronel. ¿La Mujer del Coronel? Que estamos por terminarla, sí, sí. ¿Está basada en la novela de Carlos Alberto Montaner? No, 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 para nada. ¿Qué casualidad que luego coincidieron? No, no, este guión tiene como unos ocho años, pero no está basado en eso. Pero es una formidable novela, si no... No, no, sí. Muy, pero muy buena. Sí. Cuéntanos de tus hijos. ¿Cuántos son, cómo se llaman y qué edades tienen aproximadamente? Ok, el mayor, que es el único que no se ha ido en Caracas, en Venezuela, y es el que menos conoce a Venezuela, Carlos Alberto tiene 24 años, está por cumplir 25 en febrero. Él se graduó, sube con un laude, le ofrecieron una beca por un doctorado y dijo, papá, me quiero independizar económicamente, me voy a inventar con unos amigos una empresa en Denver, en Colorado. Qué bueno. Él vivió hasta los cuatro años más o menos en Venezuela, luego vivimos en Madrid, luego vivimos en Buenos Aires, y luego nos mudamos a Nueva York, que fue cuando me dio la locura a mí de estudiar cine. Sí, sí, me acuerdo. ¿Y que a los Javier se graduó de qué? Él empezó estudiando medicina, se cambió a filosofía y letras, porque es absolutamente... ¿Inquieto? Sí, inquieto con lo que tiene que ver con el pensamiento, es brillante. Ya lo creo. Es un tipo muy inteligente y se enloqueció con lo que tiene que ver con la mente, el pensamiento, sus problemas existenciales. Entonces, pero le empezó a afectar mucho, anímicamente, a meterse en la escuela de filosofía en Gainesville. Ya. Y decidió, mira, déjame buscar algo más light, y entonces se cambió a psicología. Sí, 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 mejor. Y dejó a Nisch por Freud o por Freud. Claro, claro, mejor. Claro. Y entonces se graduó muy bien, con honores, maravillosamente. Y cumplió su promesa de independizarse económicamente. Está en eso. Ya. Está en eso. Apúralo, apúralo. Ya no me pide dinero. Bueno, ya sabes, es un primer paso. Es una maravilla, es maravilloso. Sí, y luego viene Christian, que nació en Buenos Aires, pero llegó al año a vivir en Nueva York. Y luego Santiago, que nació en Nueva York. Bueno, Carlos Javier, que es Christian, Santiago. Bueno, bueno, bueno. Y Carlos Papá, los cuatro en la hora del Marrano. Es muy importante. ¿Viendo qué en televisión? Porque tenemos que ir a la publicidad. Mira, pasamos desde... Te recomiendo una película, por cierto. ¿Cuál? India, se llama Star on Earth. ¿O algo de Star? Star on Earth. On Earth. Eso fue lo último que vimos juntos. Ya. Pero, 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 a ellos les gusta el buen cine. Sí. Algo así como los transformes. Bueno, quédate un ratito más por aquí. Sí, claro. Luego viene Silvana Arias. Regresamos con Carlos Mata después de la pausa. Ya volvemos. Gracias.